Radio 13 presenta Editorial Deportivo con Enrique Garay. Amigos de Radio 13 Noticias, ¿cómo están? Los saludo con gusto, Enrique Garay. Llegó la fecha del famoso draft del fútbol americano, que se los he comentado creo que con detalle en días pasados. Es tan importante esta fecha que, miren, yo les aseguro que en este draft, en esta época de los drafts, es cuando se van formando los futuros campeones de Super Bowl. Y se lo digo de verdad, ojo, ¿quién hizo bien las cosas y quién no? Pero, Pittsburgh siempre tiene un toque especial, tiene un ángel, un sexto sentido, para saber reclutar gente que en el corto tiempo se convierte en impactantes jugadores dentro del campo. Y esta vez, lo que Pittsburgh tomó hay que seguirlo. Por ejemplo, en el draft agarró un muchacho que se llama Jason Worrells, sígalo. ¿Es linebacker? ¿Linebacker exterior? ¿Cuántos linebackers buenos nos recuerda a Pittsburgh en su historia? ¡Uh! ¡Todos! Desde Jack Lambert y Jack Hamm hasta ahora, que tiene linebackers de primera línea, como la Mark Woodley y James Harrison. Sigue a este muchacho, Jason Worrells. Antes tomaron un centro, un muchacho que se apellida Pouncey, de Florida. Este muchacho tiene que ser centro titular en Pittsburgh, porque Pittsburgh necesita mucho apoyo en la línea ofensiva. Una línea ofensiva que hace un rato no le está funcionando bien. Creo que el tema de los receptores abiertos no lo trabajaron correctamente. Sigue siendo una baja que les va a costar Dallas. Dallas se llevó al mejor receptor abierto del draft, se llama Dez Bryant. Yo no sé si esta es exactamente la principal necesidad del equipo. Dallas tiene una gran debilidad en el tackle izquierdo. Un muchacho que se llamaba Flossel Adams, que era titular, que era muy bueno, ya lo cortaron y no tienen tackle izquierdo. Y esa posición no la menosprecie, porque es el que le cuida la espalda a su corebag, la espalda a Tony Romo. Y Dallas no la reforzó. Se fueron por receptor y bueno, esperemos que por aire sean tan explosivos. Tenemos que seguir escuchándonos en semanas entrantes, porque hay mucho que platicar de este tema. Ya se anunció el calendario regular y también haremos comentarios para ustedes. Por lo pronto, saludos y un abrazo de Enrique Garay.